Hola, qué gusto recibirte en este canal. ¿Sabías que una oración hecha con todo tu corazón es escuchada por Dios? ¿Quieres saber cómo se hace esa oración? Pues quédate con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en este canal. Te doy la bienvenida y te pido que te suscribas. Más de 270 testimonios encontrarás aquí y uno de ellos va a tocar tu corazón. Y si tú eres uno de los hermanos o hermanas que me estás escuchando y que una vez tú hiciste una oración, así como esta niñita que estás viendo aquí a un lado mío está orando y Jesús la está escuchando, tal vez tú hiciste una oración parecida y Dios te escuchó, Dios te sanó, Dios te levantó, Dios te cambió tu vida. Pues qué crees, es el momento de dar testimonio, porque en este canal se escuchan los testimonios y tu testimonio que tienes ahí guardadito aquí adentro, necesitas hablarlo. Por eso te pido, llámanos, conéctate a este teléfono que estás viendo aquí arriba en pantalla, mándanos un mensaje y dinos, yo quiero dar mi testimonio. No tienes que guardar ese testimonio para ti, necesitas hablarlo. El tiempo está pasando y la gente se está perdiendo y las palabras que tienes aquí adentro pueden salvar a muchas, muchas almas. Así que esperamos que por favor te comuniques con nosotros y nos cuentes ese testimonio, lo damos a conocer a todo el mundo. Ya no sigas ahí dormido. Adelante, llámanos o conéctate con un mensaje. Bueno, mi hermano, mi hermana, si tú quieres saber cómo Dios responde las oraciones, te invito a que escuches el siguiente testimonio, ya que en este testimonio se ha manifestado el poder y la gracia de Dios. Adelante. Hola, mis queridos hermanos, pues estamos ya aquí una vez más bien contentos porque tenemos otro testimonio que el Señor nos manda y en esta ocasión es un testimonio que nos llega desde México. Tengo en este momento en la línea telefónica a mi hermanita Jessica. ¿Cómo está mi hermanita? Muy bien, gracias a Dios. Gloria a Dios. Bueno, mi hermanita Jessica, pues en este momento le vamos a dejar el tiempo para que usted nos cuente su testimonio. Cuéntenos un poquito de su niñez, de su adolescencia. Díganos quién era Jessica antes de encontrarse con Jesús y cómo fue ese encuentro con el Señor. Adelante, mi hermanita, escuchamos su testimonio. Bueno, primeramente Dios, me gustaría darle las gracias obviamente y muy gustosamente a mi Señor porque estoy, estoy este, me dio la oportunidad de compartir estos, estos milagros que he hecho en mi vida y le doy las gracias a usted por, por darme también esa oportunidad de dirigirme. Y ahora sí, ahora sí que darme esta oportunidad, pues. Este, y nada, empiezo con compartirle poquito de, de mi niñez. Este, nosotros somos tres hermanos y tenemos otros medios hermanos por parte de mi papá. Este, este, y de muy pequeños, este, nos fuimos a vivir a un pueblo de mi papá alejados de México. Este, porque mi papá perdió su trabajo por problema del alcoholismo. Entonces, pues, pues, cuando nos vamos a vivir con los abuelos, este, empieza una parte muy, muy, muy dura para mi madre y para mi padre. Este, porque mi papá, pues, realmente se dedicaba al alcoholismo todos los días y era mujeriego. Este, entonces sí tuvimos una niñez un poquito muy turbia de antes, incluso que yo naciera. Entonces, cuando, conforme vamos creciendo nosotros, pues, vivimos con todos esos problemas entre mi papá y mi mamá. Mi papá golpeaba mucho a mi mamá, demasiado. Y yo creo que en algunas ocasiones estuvo a punto de, digamos, de lo peor, pues. Porque era, su alcoholismo era, llegaba a un grado donde no se, no reconocía a él, no reconocía a nadie. Y el, el alcohol lo manipulaba demasiado. Y en una de muchas ocasiones mi padre, este, golpeó a sus papás, a mis abuelos, pues. Golpeaba a todo mundo, o sea, de hecho, incluso cuenta mi madre que se ponía en la calle y quien sea que lo volteaba a ver luego, luego. Este, entonces, tuvieron muchos problemas por eso. Este, nosotros constantemente nos teníamos que ir, ahora sí que corriendo a casa de la abuelita materna, porque, pues, él seguido golpeaba a mi mamá y mi mamá tenía que irse a vivir con su mamá por unos días. Yes, pero, pues, después venía mi papá, la convencía y, digamos, pues, mi mamá tenía siempre en su mente que no quería que sus hijos crecieran sin padre. Entonces, porque ella creció sin padre, porque su padre fue asesinado cuando ella era una niña chiquita. Entonces, ella aguantaba esa vida por nosotros. Y así pasaron los años. Nosotros, yo no tengo hasta la fecha, yo tengo muy, pero muy escasos recuerdos muy bonitos de mi papá o de familia, digamos, porque él todo el tiempo era, si no tenía mal humor, estaba enojado por lo que sea y si estaba tranquilo, nada más algo pasaba y ya, se enojaba de la nada, nos golpeaba. Mi papá nos golpeó mucho de niños. A mí ya se me hace normal contarlo, pero he escuchado historias de otras personas y digo, no, la nuestra, y hay muchas personas que también pasaron esto, pero nosotros era literalmente, nos pegaron a mi papá, así fuera cualquier comentario de niño, algo ingenuo que uno decía. Mi papá nos golpeaba y no nos pegaba con la mano, no, agarraba el cinturón. En muchas ocasiones iba a buscar varas de árboles. A veces hasta sarcásticamente nos decía, corten una vara ustedes, porque ahorita, y esa vara, con esa van a comer ustedes. Y este, mi papá nos, este, nos da una, él nos cuidaba porque mi mamá tenía que trabajar, él no trabajaba. Y mi mamá, pues, trabajaba todo el día, desde ocho de la mañana, llegaba en la noche ya oscureciendo. Entonces nos teníamos que quedar con mi papá y todo el tiempo eran golpes. Y si no eran golpes, eran maltrato psicológico. Con él crecimos, siendo unos inútiles, buenos para nada, hijos de no sé qué, y palabras más, más fuertes que nos decía. A ojos de mi papá, nosotros nunca hacíamos las cosas bien. A ojos de mi papá, éramos unos mediocres. Esas eran sus palabras ahí. Este, no nada más nosotros, todos los vecinos, él vivía peleado con todo, con todo a su alrededor. Todo le caía mal. Y yo no recuerdo ver a mi padre sonriendo casi, él no sonreía. Muy rara la vez que él sonreía. Pues sí, esa fue una parte muy, muy difícil de mi vida. Este, yo creo que por eso también crecí muy, este, como muchas personas que sufren eso desde pequeños, pues, buscan cariño, buscan compañía en lugares y en personas equivocadas. Fuimos creciendo, y yo desde que tenía uso de memoria, yo decía, cuando yo crezca me voy a ir de aquí, cuando crezca me voy a ir de aquí, me voy a llevar a mi mamá y a mis hermanos y nos vamos a ir lejos. Pero pues, las cosas a veces no son tan fáciles, ¿no? Y, este, llegué a un punto donde ya no me importaba, digamos, que si mi mamá se iba o no. Yo solamente me quería escapar, me quería ir con mi abuela, me quería ir lejos. Lejos, porque yo no, yo no pude ver cómo golpeaba a mi mamá y luego encima a nosotros. A mí se me hacía más difícil ver cómo la golpeaba ella, cómo la arrastraba. La pateaba enfrente de nosotros, teniendo que yo tenía mis, desde que tenía mis siete añitos, yo recuerdo que ella la pateaba enfrente de nosotros, la agarraba de los pies y la arrastraba literalmente por la casa, la aventaba contra la pared, le aventaba platos de comida a veces que si su comida estaba fría o algo se la aventaba en la cabeza. Y mi mamá siempre agachaba y siempre lloraba. Y, pero, mi madre nunca se iba. Y pues, para nosotros era lo peor porque nadie nos podía ayudar, no nos podían ayudar los abuelos. Los abuelos tenían mucho miedo de mi papá, entonces nunca se metieron. Los tíos, peor, los vecinos, ni que se diga. Y pues, digamos, la policía del pueblo también lo conocía. En el pueblo éramos muy, muy conocidos por mi papá. Y muchas personas nos querían meter con él porque no querían problemas. Porque era una persona muy, muy decidida, muy decidida. Si a alguien le caía mal, no, es más, yo no sé ni, ni estoy tan segura de todas las cosas que mi padre llegó a hacer en esos tiempos. Pues así fueron pasando, digamos, los años que nosotros éramos niños. Y yo, este, obviamente crecí. Y llegó un punto donde estuve trabajando con una madrina mía en la ciudad. Y de ahí, pues, me surgió la posibilidad de venirme para acá. La oportunidad, digamos. Yo tanto se la pedí a Dios. Y sí, afortunadamente me vine por acá cuando yo tenía como 15 años a Estados Unidos a vivir con unos familiares. Y pues, desde ahí, para mí, yo no me quise regresar a México. No me quise regresar para nada a esa vida, digamos. Y aquí empecé, digamos, de cero. Yo, claro, extrañaba a mi familia, pero yo no he extrañado para nada los golpes de mi papá. Ni nada. Solamente he extrañado, pues, a mi mamá y a mis hermanos que se habían quedado ahí. Pero, pues, mi mamá y yo era su esperanza, digamos, de ella. Porque al estar yo aquí, pues, le podía mandar dinero. Yo podía trabajar quizás en algún tiempo. Y ella simplemente me decía que le echara ganas, que no me regresara, que aguantara. Porque yo creo que ella quería que no saliéramos de esa vida con él. Y sí, gracias a Dios, no me regresé. Sí pasó un tiempo que me quise regresar, pero no lo hice. Y empecé poco a poquito. Estudié un poco. Mis familiares que estaban aquí me ayudaron a estudiar. Me mandaron a la escuela. Y ya después me gradué de la preparatoria aquí. Y, digamos, que tiempo después, cosas de la vida, me voy a vivir a otro estado. Y empiezo a trabajar. Y me empezó a ir bien económicamente. Le pude ayudar a mi mamá. En todo lo más que pude. Y es ahí donde empieza una parte muy turbia de mi vida. Porque yo entré en la etapa de, ahora sí que de la adolescencia. Yo estaba viviendo sola con unos, digamos, conocidos de México. Y empecé a tener demasiada libertad. Y como no tenía mis sopas aquí ni nada, yo, digamos, me mandaba sola. Empezó un tiempo de mucha, mucha libertad y muchas decisiones equivocadas. De hecho, yo no conocía de Dios. Yo lo había escuchado porque, obviamente, hice mi comunión, mi confirmación en México. Pero nosotros no éramos de ir a la iglesia. No escuché mucho de Dios cuando yo era pequeña. Solamente sabía que había un Dios. Pero no, no, ni me enseñaron, ni yo quise investigar, ni nada. Cuando yo vivo acá, empecé a trabajar, a ganar dinero. Y empecé a tener parejas. Yo ya estaba más, digamos, joven. A mis veintitantos años, empecé a tener un novio. Empecé a tener otro. Y empecé a experimentar cosas que yo no me lo proponía. Por, por X razones. Yo empezaba, tenía un novio un tiempo, después otro. Y yo no me estaba dando cuenta que yo estaba convirtiendo en una persona muy frívola en ese aspecto. No me importaba con quién estaba, ni nada. Y yo solamente me importaba que yo estuviera bien. No me importaban ni los sentimientos de estos muchachos con los que yo estaba saliendo. Ni me tomaba a nadie en serio. Y ya, para mí eso estaba bien. Yo simplemente estaba siendo responsable. No me quería casar porque mi padre siempre nos decía, cuidadito el día que se quieran casar porque no se amenazaba. Entonces, de alguna u otra manera, yo me sugestioné con la idea de casarme. No, nunca quise tener nada serio con nadie. Y empecé a salir. Empecé a consumir alcohol. Empecé a conocer amigos que, vamos, vamos a una fiesta, sí. Y yo no le miraba nada de malo. Y yo no me estaba dando cuenta que yo estaba metiéndome en vicios como el alcohol. De vez en cuando fumaba. No me daba cuenta que estaba entrando en caminos que no eran apropiados. Que no eran buenos para mí. Y eso tarde o temprano cobró su factura porque al pasar del tiempo, yo ya estaba tomando casi diario. Yo tenía un trabajo donde tenían una, es un restaurante. Y había como una, pues había una barra en la noche. Entonces, yo pues salía de trabajar y allí me quedaba. Y todos los días, mi copita de vino. Incluso manejaba. Pero yo decía, no, yo estoy bien para manejar. Y siempre decía, mientras no me mareé, yo puedo manejar. Yo puedo ir, no pasa nada. Al poco tiempo ya viviendo ahí, mi mamá, este, gracias a Dios, se vino para acá. Y aunque mi mamá llegó y todo, que estaba muy feliz de que se había venido y que había dejado la vida con mi papá. Que se quedó en México. Yo seguía en esa misma vida. Había algo que yo buscaba y no sabía que era. Yo solamente quería diversión, digamos. Y seguía tomando alcohol. Seguía teniendo relaciones sin ninguna responsabilidad. Este, digamos que de alguna manera yo estaba utilizando a mis parejas. Y quizás también ellos no sabían a mí. Hubo un tiempo que esto se convirtió en un exceso. En un exceso, tanto el alcohol, las fiestas. Las fiestas eran, se volvieron muy continuas. Yo me estaba volviendo muy responsable en mi trabajo. Y obviamente con mis parejas. Porque ya hoy llegó un tiempo que yo podía andar con dos o tres personas. Sin que una se diera cuenta. Tenía yo una pareja aquí, en un pueblo, en la otra, otra. Y a mí eso se me hacía emocionante. Yo decía, ay, qué padre. Yo no, que bien se sentía esto. Me daba una satisfacción. Muy, muy este. En ese momento yo decía que era buena, ¿verdad? Que para mí eso era libertad. Y yo me sentía como que sí. Yo estaba en un pedestal del que no me podían bajar. Y pasan, pasan los meses. Y un día, por de tanto exceder mis límites, yo quedo embarazada. Y obviamente el bebé no era de mi novio con el que yo estaba. El que supuestamente yo quería mucho. Entonces, lo pensé mucho. Y dije, no, yo no puedo tener este hijo. Y después de pensarlo tanto y tanto, dije, pues, voy a ver la manera como no puedo tenerlo. Mis amigas me decían, puedes ir a darle una adopción. ¿Cómo crees, no? Y aparte de eso, el bebé era de una persona que estaba casada. Encima de todo. Yo decía, no, porque se van a enterar. Y su familia va a sufrir por mi culpa, por mi responsabilidad. Mira lo que hice. Y terminé abortando a mi bebé. Eso fue en marzo del 2008. Después de eso, mi vida ya no volvió a ser la misma. Porque yo comprendí algo que muchas personas a veces dicen. Que Dios castiga. Y no, Dios no castiga. Nosotros nos alejamos de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos y tomamos caminos que no son buenos. Obviamente, nos estamos alejando de Él. Y aunque Él quiera ayudarnos, uno no se está dejando ayudar. Porque yo pude haber hecho muchas cosas. Ahora lo pienso y digo, pude haber hecho eso. Pero no lo hice. Después de ahí, entré en una gran depresión. Dejé. Empecé a tomar más todavía. Dejé a mi novio con el que andaba. Incluso le dije que era su hijo. Porque yo no estaba 100% segura de quién era. Ya no sabía ni quién era el papá. Y de alguna manera Él cargó con eso por un buen tiempo. Hasta que le confesé la verdad que lo había engañado. Pero en mi vida se, digamos que dio un giro total. Después de que yo aborté a mi bebé, empezaron a pasar cosas muy extrañas en mi trabajo. Muy, muy extrañas. Digamos, algo que nadie se imagina. Empezaba, mi irresponsabilidad era bien notoria. Y mi padrón empezó a decir, bueno, ¿qué te pasa? Tú no eras así. ¿Qué te está pasando? Y yo ya no sabía ni qué decirle. Algo en mi mente me dijo, Dios está castigando. En ese momento yo pensaba que Dios me estaba castigando por lo que hice. Y lo que hice fue huir. Dejé mi trabajo. Dejé la ciudad donde yo estaba viviendo. Dejé a mis amigos. Dejé todo. Y simplemente le dije a mi mamá, vámonos a otro lugar a vivir. Y nos fuimos a otro lugar a vivir. Lejos de ahí. Pero yo pensaba que al dejar esa ciudad, yo iba a dejar mis problemas y no. Mis problemas se vinieron conmigo. Y se agrandaron todavía. Porque a donde fui siguiente, empezaron a pasar más problemas en mi trabajo. Y yo decía, pero si yo era una persona muy responsable. Yo era muy dedicada, muy esto. ¿Por qué me estaba pasando esto? Yo decía, no, es que Dios ensañó conmigo. Dios no me va a perdonar lo que hice, que hice. Y en ese momento fue donde yo dije, sí, lo que hice sí es grave. Lo que hice sí fue grave. Como que caí en cuenta que había cometido un pecado. Pero no, no sabía ya cómo, ahora sí que cómo regresar. El tiempo no, no podía hacer nada. Entonces lo único que hice fue moverme otra vez de ir a ciudad. No fui a vivir a otra ciudad. A otro estado con mi mamá. Ella no sabía nada. Yo simplemente le decía, no tenemos que ir. Pero, ¿por qué? Por lo otro. Yo creo que a veces las mamás saben que uno tiene problemas. Pero mi mamá era muy, es todavía muy reservada. Y ella respeta mucho mi vida. Entonces me decía, pues yo te apoyo en lo que sea. Y pues ahí venimos. A vivir en otro lugar. Y fue entonces cuando empezó más mi depresión. Porque me di cuenta que no importaba donde yo me fuera. Yo tenía algo en mi corazón que no se me podía quitar. Empecé a pensar en suicidarme. Pasaron por mi mente muchas veces quitarme la vida. Dije, yo creo que soy mejor muerta. Porque yo hice algo horrible. Maté a un bebé. Soy lo peor. Soy el peor ser humano. Y yo decía, yo no me merezco esta vida. Entonces empecé a buscar todavía más el alcohol. Más malas compañías. Porque estaba... Yo decía, bueno, que ya que me pase algo. ¿Para qué sigo aquí? Y empecé otra vez con mis mismos... Digamos, con mi misma vida que yo seguía antes. Pero esta vez ya no encontraba ni un placer. No encontraba ni un tipo de felicidad. Nada. O sea, simplemente yo estaba muerta por dentro. Estaba... Sí. Muerta por dentro. Estaba muy, muy mal. Empecé a cambiar cómo hablaba, cómo me vestía. O sea, me volví... Me volví de ser muy alegre y tener muchas amistades. Me volví en una persona demasiado... ¿Cómo se le puede decir? Reservada. Muy callada. Me volví de ser muy triste. Triste. Muy triste. Muy triste. Y vivía con una culpa. La viví por años hasta que un día... Conocí al papá de mi primer niño. Y, digamos, tuve una relación con él. Y, pues, yo le pedí tanto a Dios que me... Que me diera un motivo para seguir viviendo. O que me quitara la vida. Y, gracias a Dios, tuve a mi primer niño. Que hoy ya tiene 10 años. Y cuando ese niño nació, pues... Dije... Ya no puedo pensar en quitarme la vida. Ya tengo una razón para vivir. Ya tengo alguien que me va a levantar de esto. Y, sí. Y, empecé a, de alguna manera... A mirar otra vez hacia adelante. Empecé a creer que Dios me había perdonado. Y esa era mi señal. Ese fue mi milagro. Mi hijo no lo sabe. Pero, si no hubiera sido por él, yo no sé qué me hubiera pasado. Y ya tuve una razón para la que viví. Tuve una razón para salir adelante. Tuve una razón para ser mejor persona. Pero mi depresión seguía adentro. Porque yo no me había perdonado. Y sigue... Pasan los años. Y, digamos, después ya hace 5 años que nació mi niña. Mucho más todavía. Tuve más motivos para salir adelante. Pero mi corazón seguía, de alguna manera, dolido. Yo ya estaba más tranquila, digamos. Pero no... Había una parte de mí que se había apagado y yo no sabía cómo recuperarla. Hace dos años y medio, más o menos, viví un retiro eucarístico. Donde mi comadre ya me había dicho muchas veces que fuera. Y yo decía, no, yo que voy a andar yendo. Ahí van las santurronas. Y yo no soy de esas. Y era yo muy ignorante en ese aspecto. Me ignoraba muchas cosas. Y yo decía, no, porque nadie es santo. ¿Y a qué vamos a hacer así? Si los que van a la iglesia son peor. Y sí, tenía mis ideas muy equivocas. Tenía mis pensamientos muy... Muy cerrados. Yo no creía en nada de eso. A pesar de todas las cosas que Dios había hecho en mi vida. Y yo estaba muy cerrada en ese aspecto. Ya viví mi primer retiro. Y recuerdo muy bien que el día que fui al retiro. Yo estaba tomando clases en el colegio. Porque había vuelto al colegio. Y esa noche, yo entraba a mi retiro. Que era de tres días. Teníamos que estar encerrados ahí tres días. Las manos me sudaban antes de vivir mi primer retiro. Estaba nerviosa. Y yo solamente le hablaba al Dios que yo conocía. Y le dije, tú sabes que estoy buscando. Tú sabes que hay algo en mi vida que no está tranquilo. Tú sabes que yo sé que tú no me has perdonado por lo que hice hace años. Estoy arrepentida. Pero no sé cómo es decirte que estoy arrepentida. Y yo no sé si tú me vas a perdonar. Quizás me vas a mandar al infierno. Quizás yo no voy a conocer la gloria. Quizás nada de eso ya me pertenece. Pero yo voy a ir a ver qué pasa. Y aún yo teniendo dos hijos y ya mi vida había mejorado mucho. Yo no me perdonaba. Y yo tenía esa depresión todavía. Yo no le decía a nadie. No le decía a mi mamá. No le decía a mi pareja. Ni a mis amigas ni nada. Pero yo vivía una vida muy vacía. Enojada con muchas personas. Con todas las personas en mi trabajo. Incluso me decían, a veces, ¿qué tienes? ¿Por qué estás enojada? Y yo, no. Yo no soy enojada. ¿Te ves enojada? No lo estoy. Y me molestaba que me lo dijeran. Es más, yo juzgaba a mucha gente. Yo no hablaba. En mi trabajo no era de hablar. Pero en mi mente yo me enojaba. Y decía yo, ay, esa tipa, este tipo. Hacía, levantaba juicios. Porque yo estaba peleada con todos. Yo no sabía. Eso no lo comprendía en ese momento. Pero yo era una persona muy desagradable. Tenía una mala actitud. Con todos. A mí la gente me podía hablar bien. Y sonreírme. Y yo con mi cara así de amargada, digamos. Enojada. Muchas puertas se me cerraron por mi actitud. Pero no me importaba. Yo decía, entre menos, mejor. Entre menos, me hablen mejor. No quiero ni amigos. A mí no me gusta que me hable la gente. Yo soy antisocial. O sea, ya llegaba yo a decirme a mí misma que era antisocial. Cuando no es cierto. Cuando era más pequeña era como lo contrario. Eso pasó antes del retiro. Pues esa noche yo hablé con Dios. Y le dije, voy a ir aquí. Porque me dijeron que tú estás ahí. Y he escuchado personas. He escuchado testimonios. Que has cambiado sus vidas. Y pues ahora sí que, no sé, voy a ir. Fui. La primera noche, pues, yo sí estaba un poquito, digamos, Asombrada por las cosas que escuchaba. Pero no sentí nada fuera de lo normal. Al segundo día, pues, todavía seguía impresionada por las cosas que veía. Pero no sentía nada de lo que la gente decía que sentía. Y cuando sienten al Espíritu Santo, yo decía, bueno, está bien. Quizás mañana. Pasa el otro día. Nada. Y en medio de ese retiro yo llegué a pensar, Dios no me ha perdonado. Él no me va a perdonar nunca. Y estoy aquí prácticamente. No existo para Él. Sí pasó por mi mente en salirme. Pues, digamos, a mediados del retiro no sentía nada. No veía. No escuchaba nada. Mi corazón seguía igual. Y yo estaba pensando, bueno, pues, Dios ya se olvidó de mí. Él no me va a perdonar. Yo me voy a ir al infierno. Y yo no sé qué hago aquí. Sí estaba como molesta, digamos. Estaba triste a la vez. Y tenía muchas emociones en mí. Pero cuando pasan uno de los temas que se trata de el aborto de los niños no nacidos, obviamente ese tema me tocó a mí. Ahí empecé, digamos, a sacar, obviamente, mi tristeza, mi dolor. Y una de las servidoras me ve y me dice, venga, la voy a llevar al Santísimo. Y, no sé, bueno, para los que saben, saben que es un lugar hermosísimo. Llego al Santísimo y no había nadie más que las personas que estaban haciendo oración, las personas que son dedicadas a la oración. Estaban diez de ellas, todas vestidas de blanco. Ahí estaba una señora que yo conocía. Y me dice, pásale, mija. ¿Qué tienes? Y yo no dejaba de llorar, obviamente. Y no le podía contar porque para mí era como algo muy privado. Me dijo, mira, aquí nadie va a decir nada. Ni yo te voy a juzgar. Es más, yo ni te conozco. Tú puedes decirme lo que sea. Es más, no me lo digas a mí. Dice, ven, te voy a llevar a los pies de mi Señor. Entonces, me lleva a los pies del Santísimo y me dice, aquí, en este momento, sea lo que sea que tú tengas, quiero que me lo digas en este momento y vamos a interceder por ti. Entonces, yo brevemente le conté que había tenido un aborto hace años y que yo no sentía que Dios me había perdonado. Y quería que Dios me perdonara. Entonces, ella me dijo, vamos, me lleva a los pies del Santísimo y ella empieza a hablar con María. Y le dice, mamita María, aquí te traigo a esta mujer que es tu hija. Y esta mujer viene cargando con esta culpa desde hace muchos años. Y tú la conoces, tú conoces de su dolor. Y yo te pido, todos te pedimos en este momento, que tú, dice, le lleves ese dolor y ese corazón a tu hijo. Y no nomás le lleves el dolor, sino que te lleves ese angelito con Jesús y que le des paz a ella, a la mamá. Ella empieza a hablar en ese momento y yo empiezo a sentir algo. Y me dijo la señora, mira, mija, mira cómo se va tu bebé. Y me dijo momentos antes que le pusiera un nombre. Yo le dije que le quería llamar Lupita. Y me dice, mira cómo se va Lupita con mamita María y se la va a llevar a Jesús. Y yo no abrí los ojos, pero yo podía ver una sombra blanca que estaba frente de mí. Y todo lo que la señora estaba intercediendo por mí, eran como que sin las palabras que salían de mí. Yo no hablé, pero ella estaba diciendo todo lo que yo estaba guardando. De alguna manera, ella estaba expresando lo que yo sentía. Y yo simplemente lloraba y lloraba y sacaba ese dolor. Y cuando acaba ese momento, ella me dice, ya, se fue ese sufrimiento. Dios siempre te ha perdonado, pero ahora te perdonas tú. Ya tu bebé está en un lugar hermoso, está con mamita María, está con Jesús. Dice, tú tienes que, tienes que estar bien. Dice, estete feliz, porque Él no te odia, Él te ama. Él te ama y si tú sufres, dice, tu bebé también va a sufrir, así que por favor, no sufras. Estuve ahí un buen rato y me dijo, hijas, ya cuando me iba a salir de Santísimo Mónico, quiero que sepas que este lugar está normalmente lleno. Y si no está lleno, tenemos mínimo dos, tres muchachas, porque era un retiro de mujeres. Dos, tres mujeres siempre son aquí, y yo no sé por qué, cuando tú llegaste, no había nadie más que nosotras. Y en todo el momento que tú estuviste, no llegó nadie. Me dijo, eso es una señal que Dios estaba esperando. Ando y te estaba guardando este momento aquí. Y pues obviamente en el momento no, yo estaba muy confundida por todo lo que pasó. No pude procesar nada todavía. Me regresé con el resto de mujeres, ya más tranquila. O sea, siguió el retiro, pasaron más, más, y se acabó el retiro. Y cuando yo salí del retiro, recuerdo que mucha gente salió bien feliz. Que habían visto el Espíritu Santo, que habían visto la gloria de Dios caer sobre ellos. Muchas mujeres, muchas mujeres. Pero en mí seguía algo que ya, en ese momento ya no sabía ni qué nombre era. Porque antes del retiro yo sabía que tenía una depresión. En ese momento yo ya no sabía qué era lo que tenía. Pero salí un poco, digamos, ¿cómo le diré? Con incertidumbre y a la vez un poquito más tranquila. Pero también estaba perdida de alguna manera. No sabía qué pensar. No sabía qué sentir. Porque a pesar de lo que me había pasado, la experiencia que tuve en el Santísimo, yo todavía no sabía discernir nada. Entonces pasa el tiempo. Obviamente llegué a mi casa. Les dije que sí, lo que me había pasado, pues no les dije qué. Pero les dije que había vivido momentos especiales y que había escuchado testimonios muy bonitos. Había escuchado testimonios de María. En ese retiro fue donde yo, de hecho, conocí a María. Porque yo antes, yo había escuchado de María, pero ni la respetaba. No creía en ella. Al contrario. Yo me rehusaba a que mi madre tuviera imágenes de María en la casa. O porque yo le decía, no, yo no voy a adorar imágenes. Porque quizás en algún momento escuché comentarios, ¿no? Malintencionados o comentarios de personas que no creían en la Virgen. Entonces, en ese retiro fue donde yo empiezo a creer en María. La conocí y eso me quedé de ese retiro, ese recuerdo. Pero seguí otra vez mi vida normal, según yo normal. Ya había quedado como una espinita o una semilla se había sembrado en mí. No lo supe en ese momento. Pero yo empecé otra vez a vivir normal. Regresé una vez a la escuela. Y no se me olvida, fue un jueves, un día jueves, que yo voy a mi clase. Y salgo del colegio de noche. Eran como las ocho de la noche, nueve de la noche, creo, de clase. Y salí de la escuela y recuerdo muy bien que le dije a Dios, yo no sé por qué me hiciste vivir ese retiro si tú todavía no me has perdonado. Porque yo nunca sentía el Espíritu Santo. Yo no sentí nada de lo que la gente dice, que sienten la cabeza bien caliente o sienten una brisa, nada, nada. Y yo escuchaba muchas conversaciones. Yo decía, ¿por qué a mí no? ¿Será que no me ha perdonado? Entonces empezó mi confusión después del retiro. Tenía ideas muy contradictorias. A lo mejor sí me había perdonado, pero entonces, ¿por qué no me lo hizo sentir? Y así estaba. Entonces, anoche, fui a una capilla muy cerca de mi casa a ver al Santísimo. Y le dije, Señor, Tú me conoces. Tú sabes todo lo que he pasado. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú sabes que hasta la fecha tengo pensamientos, incluso ya teniendo mis dos hijos, teniendo mi pareja, digamos, que todavía no estaba casada. Teniendo mi pareja, teniendo un buen trabajo, teniendo una vida, digamos, bien. ¿Por qué yo sigo sintiendo este vacío? ¿Por qué yo no sigo? ¿Por qué yo no siento tu perdón en mi vida? ¿Por qué siguen pasando ideas por mi mente que sería mejor estar muerta si Tú no me perdonas? Y le hablé desde lo más profundo en mi corazón y le dije, Señor, si Tú ya me perdonaste, por favor, házmelo saber. ¿Por qué yo no lo puedo saber? ¿Por qué yo no lo puedo sentir? Yo sigo sintiendo que estás enojado conmigo. Y eso fue un jueves en la noche. Me vine. Estuve llorando en el santísimo buen rato. Estuve hablando con Él. ¿Y pasó? Salí. Nada. Al otro día, nada. Pasó el día viernes por completo. Nada. El sábado en la mañana yo recibo la llamada de una compañera mía y me dice, ¿Qué vas a hacer en la noche? Le digo, pues, en la casa. Te invito a una hora de adoración. Dice, hoy se celebra el día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Dice, la llegada del Espíritu Santo. Bueno, ¿a qué hora estuvieron? ¿A qué hora sí yo voy? Ya fui. Ya empezaba una semillita ahí en mí. Porque antes me rehusaba ir a la iglesia. Todas esas cosas. Y... Ok. Dame la hora. Yo ahí voy. Fuimos. Y fui con el papá de mi niño. Me recuerdo que estábamos, llegamos como a las nueve de la noche. Porque dura hasta las dos, hasta la medianoche. Y en un momento él me dice, ¿Sabes qué? Estoy muy incómodo. Me voy a salir un rato a respirar aire. Bueno, está bien, se fue. Cuando él sale, la persona que estaba orando empezó a decir, Vamos a pedir en este momento para que el Espíritu... Vamos a llamar al Espíritu Santo. Y yo, pues, recuerdo que me puse de rodillas. Empecé a repetir lo que ella estaba diciendo. Y en ese momento que ella empieza a llamar al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo... Yo siento algo muy caliente que entró desde prácticamente mi cabeza hasta hacia los hombros. Y cuando yo siento eso, que se mueve dentro de mí, yo no aguanto la emoción. No aguanté la emoción y le empecé a hablar y le empecé a alabar. Le empecé... estuve fuera de mí. Yo no sé ni qué dije en ese momento. De tanta emoción que tuve. Era el Espíritu Santo que me tocó en esa noche. En una noche muy especial. Muy, muy especial. Salí de esa iglesia cambiada. Ahí fue donde, por fin, digamos, para mí que soy incrédula. Ese día fue cuando yo realmente sentí que Dios me había perdonado. Yo sé que Él me había perdonado antes, pero no lo sabía y no lo podía discernir mucho antes. Ese día me dije, ok, ti me amas. Entonces, sí me amas, por eso viniste. Me tocaste y mira cómo estoy y ya no cabía en mi felicidad. Hice fiesta en esa noche. Salí muy feliz de la iglesia. Y desde ahí no he perdido ni he dejado de creer en Dios, aunque he tenido momentos difíciles. Porque obviamente cuando uno elige sus caminos, hay muchas circunstancias, muchos momentos que sí nos debilitamos. Yo me he debilitado. Pero yo ya no sentí esa depresión. Llevo más, poquito más de dos años y yo no tengo esa depresión. Esas ganas de matarme, de quitarme la vida, de sentirme, no sé, lo que sea que sentí antes. Entonces, ya no la volví a tener. Esa depresión se acabó en ese tiempo. Él se la llevó. Yo sé que se la llevó porque mi corazón está tranquilo. Y sí, sé que lo que hice no es algo simple. Sé que sé la magnitud de lo que cometí. Pero también sé que Dios es misericordioso y ahora sé que Él me ama. Ahora yo sé y estoy consciente que Él perdonó eso. Y ha perdonado muchas cosas más que ni siquiera de las que yo he pedido perdón. A lo mejor que ni me acuerdo. Él solamente me... Creo que yo no lo había buscado antes. Yo le huía mucho. Porque no... Por miedo, yo creo. O por la razón que sea, yo huía mucho de Dios. Yo me iba a caminos que no eran de Él. Porque yo quería olvidarlo. Y no. La paz no llegó a mi vida hasta ese momento. Hasta ese año. Y gracias a Dios, yo he vivido sin depresión desde entonces. Y puedo decir que la depresión se acabó al 100%. Porque yo no... No he cruzado ni un momento. Quitarme la vida. No he... El tema y digamos mi aborto se quedó en el pasado. Ya está en el pasado. Y si lo traigo a colación es porque yo quería dar ese testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. No me... No me orgullece ni me enorgullece decir lo que hice. Pero lo que sí me da felicidad y quiero compartirles. Hoy quizás hay muchas mujeres que pasaron por lo mismo. Yo sé que han pasado por lo mismo. Y que se siente uno que no vale nada. ¿Verdad? Pero para Dios somos. Somos su ser más preciado. Somos sus hijas. Y Él siempre va a estar ahí cuando hay un corazón arrepentido. Ese... Ese es el tema, digamos, más... Es el milagro más... El primer milagro que yo vi en mi vida. Realizar. ¿Verdad? Ya después de... Después de haber vivido ese retiro y después de todo lo que pasé. He encontrado muchas otras circunstancias. En muchos otros... Problemitas, digamos... En mi vida. Donde él ha actuado. Y recientemente en este año. Mi hijo tuvo un problema de... Le llaman... Un síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Que es muy poco conocido por nosotros. Él empezó a tener problemas con su vista. Pero no era un problema de vista. Sino era un problema neurológico. Recuerdo que el día que me dijeron que mi hijo tenía eso, pues... Y me dijeron que le iban a revisar el cerebro porque... Que el doctor sospechaba de un tumor cerebral. Yo me quedé en el hospital. Incada. Desde que me dijeron... Vamos a hacerle un... Un chequeo. Le vamos a hacer un examen. Yo no había rezado el rosario nunca. Yo había escuchado el rosario. Pero yo no rezaba el rosario. Ese día... Tomé mi rosario que tenía, digamos, por ahí guardado. Me fui al hospital. Y desde que le hicieron el examen hasta que esperamos los resultados. No me paré. De ahí... Hasta que vino el doctor y me dijo... Aquí están los resultados. Yo le pedí tanto a la Virgen. Tanto le pedí a la Virgen. Que por favor... Que le trajera. Que intercediera por mi hijo. Que intercediera por mi hijo. Ante... Ante su hijo. Y que mi hijo recuperara su salud. Porque era un niño sano. Era un niño... Que no tenía nada. Y yo no sé cómo fue a caer en eso. ¿Verdad? Y... Gracias a Dios. Gloria a Dios. Porque ese resultado salió negativo. Y aunque el médico me había dicho... Eso va a tardar de dos semanas a siete meses que se le quite. Y mi niño... Se espantaba mucho cuando le pasaban esos episodios. Que miraba... Miraba feo su vista. Pues... Miraba cosas grandes. Gracias a Dios. Eso se le fue a las menos de dos semanas. Y hasta la fecha no lo ha tenido. Y ese es otro milagro que... Que Dios hizo en mi vida. Porque... Estábamos muy preocupados. Porque es algo un poquito... Es una condición no muy conocida. Y los que la conocen... Dicen que depende mucho de la persona. A veces se va. Y a veces se queda. Y a veces se queda por temporadas. Es algo que puede regresar. Y aunque no puede ser peligroso... Pues obviamente para un niño de diez años... Eso es muy... Le da mucho miedo. Pues... Él no podía hacer su vida normal. Ni nada. Pero gracias a Dios... Él... Él mejoró muchísimo. Está muy bien. Y ahorita es un niño... Igual volvió a ser el niño... Inquieto. Curioso. Feliz. Feliz de la vida mi hijo. Y eso también... Le doy gracias a Dios. Y... Ahora sí que... Mi tercer testimonio... Y... Vamos último... Hasta el momento... Fue... Recientemente que tuve una... Una crisis con mi pareja. Y él digamos que... Tuvimos... Diferencias. Y prácticamente yo... Le pedí que se fuera de la casa. Porque... Pensaba que si... Esto pasó... El año pasado. Que le pedí que se fuera de la casa porque... Yo me quería casar por la iglesia. Y él no quería casarse por la iglesia. No... No estaba ni abierto la posibilidad. Entonces... Yo le dije... ¿Sabes qué? Yo hablé con el padre. Y dijo el padre... Que yo no puedo comulgar... Porque no estoy viviendo en... ¿Cómo decir? En gracia con Dios. Porque estoy viviendo... En unión libre. Entonces... Tenemos de dos opciones. O nos casamos. O... Pues... Vivir así. Yo no puedo... Recibir el cuerpo de Cristo. Y le digo... Pues para mí... Yo tenía muchas ganas de poder recibir el cuerpo de Cristo. Entonces... Tuvimos... Tomamos... Yo tomé la decisión de que si él no hacía nada en cierto tiempo... Pues yo me iba a separar de él. No pasó nada. Entonces terminamos separándonos. Pero quedamos que íbamos a seguir insistiendo por los niños y a trabajar para pensar en casarnos. Pero esa era mi decisión. Más que nada. Él... Cuando se fue... Él sí se olvidó. Él puso su mente... De hecho, incluso en seguir su vida. Pero no conmigo. Entonces... A principios de este año... Él me... Yo hablo con él otra vez y le digo... ¿Sabes qué? No veo... Inicio en ti. No hay ningún... Este... Yo no veo el compromiso de tu parte para que sigamos como un matrimonio. Matrimonio o pensemos como un matrimonio. Los niños me han preguntado que cuándo regresas a la casa y todo. No. Me dijo... Pues... ¿Qué quieres que le haga? Entonces dije... Bueno... Está bien. Olvídalo. Aquí es la última vez. No más. Yo ya no voy a insistir más. Ya te rogué mucho. Y yo en mi mente... De orgullo dije... No. Yo puedo... Voy a estar bien. Y si no quieres ser parte de nuestra familia... No hay ni modo. Nos separamos... Ya nos habíamos separado físicamente... Pero esta vez... De plano... Ya no teníamos ningún tipo de relación más que por los niños. Al poco tiempo... Yo... Yo... Este... Vuelvo a hablar con él a ver si él había reaccionado... Y... A lo mejor con eso de que habíamos terminado... Él ya había recapacitado y no... Eh... Creo que incluso empezó más bien a ver a otra persona... Y él me dice... ¿Sabes qué? Yo ya no voy a volver. Y ese fue un momento muy... Un ataque muy grande que tuve porque... Y ya yo teniendo mi fe más fuerte... Siendo... Este... Digamos de una manera... Más centrada... Me... Me tomó ese... Ese... Esa... Ese momento a mí... Me vine abajo... Mi... Mi fe se me estuvo... Estuvo en duda... Todos esos días... Porque... Él me dijo... Ya no voy a regresar... Yo... Quiero a mis hijos... Pero ni por ellos voy a regresar... Porque ellos no merecen a un papá infeliz... Y no... Ya lo pensé bien y no... Y estuve muchos días diciéndole... Oye... Por favor... Piensa lo que estás haciendo... Es que mira... Yo sé que terminamos... Pero pues... Yo pensé que así ibas a recapacitar... No para que te fueras con otra persona... No para que... Te olvidaras completamente de nosotros... Y en ese momento me di cuenta... Que yo estaba perdiendo mi familia... O parte de mi familia... Que mis hijos iban a perder a su papá... En mi mente... Por ejemplo... Pensaba... Y pasé unos días muy difíciles... Porque... Él me dijo... Así... Enfrente de mí... Y yo ya lo pensé bien... No voy a cambiar de opinión... Y yo ya no vuelvo... Nunca se portó grosero conmigo... De hecho... No es grosero... Ni nada... Pero si algo tiene... Él es muy decisivo... Cuando toma una decisión... No las cambia... Tiene un... Tipo... Un orgullo muy grande... Y yo dije... Ya todo está perdido... Él ya no va a cambiar... Mi mamá ya había hablado con él... Ya había hablado con su mamá... Y dijeron... Bueno... Había ido... Con... Con... El diácono de la iglesia... Y me dijo... Pues mira hija... Si él quiere... Yo hablo con él... Pero si él quiere... Ya está dispuesto... Hablo con los dos... Uno por separado... Pero si no... Ni modo... Bueno... A ver qué pasa... Y fui con el padre... Y el padre me dice... ¿Sabes qué? Cuando no hay amor... No hay amor... Me dice... No lo puedes obligar... A que se quede... Pero es que padre... Mis niños... Y mire... Dijo... No... No te preocupes... Son los niños... Que ellos van a estar bien... Pero es que no puedes obligar... A una persona... Que se quede contigo... Entonces... Mi última... Esperanza fue... Hablar... Con otro padre... El cual me aconsejó... Pues lo mismo... Que él podía hablar con... Con él... Si él estaba dispuesto... Entonces yo le hablé a él... Y le dije... ¿Sabes qué? Porque ya me han dicho... Que no iba a regresar... Que nada... Que prácticamente... Que me olvidara de él... Yo estaba a punto... De dejar mi trabajo... De dejar mi casa... Mis... Todo... Y irme a otro lugar... Porque yo decía... No... Es que no voy a poder estar... No me voy a poder resignar... A estar viéndolo... Y no pelear por... Por mi matrimonio... Por mi pareja... O por mi familia... Es algo... Fue algo... Un momento muy difícil... Porque... Yo me la pasaba llorando... Esos días... Ya no sabía ni qué hacer... Ni quién pedirle ayuda... Mis pocos... Este... Las personas... Pues en las que confío... Me decían... Pues mira... Yo creo que ya le intentaste... Intentaste demasiado... Ya déjalo... Y yo le decía... Pero es que yo también... Fue mi culpa... Quizás yo lo empujé demasiado... Que se casara conmigo... Quizás yo no debí de haber hecho esto... Quizás no le debí de haber reprochado... O quizás no fue buena esposa... Todo... O sea... Empecé a culparme otra vez... Empecé a sentirme con la responsabilidad... De esta ruptura... Y... Hasta que encontré una... Una compañera mía... Ella es cristiana... Y me dijo... No... Usted no se va a dar por vencida... Vamos a armar... Dice... Vamos a levantar... Un ejército de oración... Vamos a orar por usted... Y por su familia... Y usted va a seguir... Orando... Y va... Y no se va a parar... Dice... Hasta que el Señor... La escuche... Va a saber que sí... Me dice... Va a saber que... Le dije... Pero es que a lo mejor... No es el... No es el hombre que Dios quiere para mí... Y me dice... Yo no sé... Si él es el hombre que... Que Dios quiere para usted tampoco... Pero lo que sí se dice... Es que Dios no quiere... Familias separadas... Ni hijos sin padres... Y usted tiene que tener eso en mente... Y confiada en eso... Pida que él le va a dar... Entonces yo... Me... Eso me levantó mucho el ánimo... Dije... Está bien... Si es cierto... Dios no me ha dejado... Me ha demostrado en tantas ocasiones en mi vida... Que él no me ha dejado... Ahorita es cuando... Ahorita es cuando... Voy a... Tener que demostrarle... Y... No me va a importar nada... Yo creo en Dios... Y... Y es lo único que voy a tener en mente... Voy a seguirle pidiendo... Voy a estar aquí en oración... Y me levantaba desde las cuatro de la mañana... Orando... A veces no dormía... Que agarraba mi rosario... Y le pedía... Le pedía a María que intercediera por mí otra vez... Y yo sé que María no se ha cansado de interceder por mí... Porque... A los pocos días que eso pasó... Y que él había dicho que no iba a volver... Y estaba muy decidido... Y súper decidido... Que no iba a volver... Algo pasó... Tuvimos un... Digamos... Un altercado... Con... La persona que le estaba saliendo... No fue un problema grave ni nada... Pero... Lo confrontamos con otra persona... Y fue cuando él... Cayó en su... Digamos... En su... Cayó en cuenta... Que estaba a punto de perder a su familia... Por algo que iba a ser pasajero... Por algo que no sabía si iba a funcionar... Esa noche... Él... Que es una persona que nunca jura... Que nunca... Más bien... Yo muy rara vez lo miré llorar... De los... Seis años que estaba viviendo con él ya... Esa noche fue un hombre totalmente... Diferente... Esa noche... Dios volvió... A actuar... Y él... Demostró una vez más... Porque él... Se rodilló en frente de mí... Y me dijo... Perdóname... Perdóname... Porque estaba a punto de perder a... A mis hijos y a ti... Por... Algo... Que no... Que no era bueno... Y más que nada... Simplemente estaba a punto de cometer un grave error... Me dijo... Él lo cambió... A Dios... Solamente le gastaron... Unos minutos... Para cambiarlo... Para... Vencerlo... Porque él estaba muy decidido... Él no había ya... Nadie... Ni el padre lo pudo convencer... Ni el diácono que habló con él... Nadie... Él dijo... ¿Sabe qué? No... Esta mañana... Él había dicho... No voy a volver con ella... No voy a volver a mi casa... Yo voy a seguir viendo a mis hijos... Pero yo no vuelvo para allá... Y antes de que se acabara el día... Él estaba diciendo todo lo contrario... Y hasta la fecha... Dios lo cambió... Lo cambió por completo... Lo cambió y... Bastaron un par de horas... Unos minutitos... Y todo lo que yo le pedí a Dios... Todo lo que mi familia ahorró... Todo lo que mis hijos... Me ayudaron a hacer un rosario... Para que papi regresara... Se cumplió... Y eso es algo muy bonito que tengo... Porque tengo... Es un testimonio... No solamente la fe en Dios... Sino de María... Porque ella intercedió mucho por nosotros... Sigue intercediendo por nosotros... Porque las dificultades no acaban... Pero... Ella... Yo sé que ella escuchó... Y mi hija la más pequeña... Ese día me dijo... Mami... Este... Ya le pedí a María... Que traiga a mi papi... Y regresó a la casa... No te preocupes... Ya no llores... Porque me alcanzó a ver llorar... Y ella sabía lo que estaba pasando... Y sí... Ese día... Ese día... Él... Regresó a la casa... Digamos... No físicamente... Pero... Está con nosotros... Todavía no podemos vivir juntos... Por lo mismo que estamos en proceso de conversión... Y de... Querernos casar... Pero ya... Él... Él obviamente ya cambió de... Parecer... Él ahora está abierto a la posibilidad de casarnos... Y está haciendo todo de su parte para que eso pase... Ahora es más él que está... Eh... Poniendo más de su parte incluso... Él está más al pendiente... Eh... Cambió... Es una persona... Eh... Pues nunca fue una persona ni de vicios... Ni de nada... Pero tenía un corazón un poquito muy... Muy duro... Tenía mucho orgullo... Era una persona muy... Muy orgullosa... No era de... No es... No era de las que pedía ayuda... Ni de las que demostraban sentimientos... Y había un problema... Y a la primera... Dejaba que ocurrieran los problemas... No los quería hablar ni nada... Y ahora no... No... Gracias a Dios... Él cambió mucho... Porque cuando... Dios... Lo trajo... No... No solamente lo trajo... Lo trajo cambiado... Y pues... Esos son los testimonios que yo... Les quise compartir hoy... Que... Fueron momentos muy difíciles en mi vida... Pero... Dios... Me... Me... Me ha reservado cosas muy bonitas... Y ahora... Estoy en proceso de... Digamos de... Estoy encontrando ese equilibrio... Que... Con mi guía espiritual... Que es el padre de mi... Parroquia... Me... Me está ayudando... Me está dando guía espiritual... Porque aunque... Hayan pasado esos momentos ya... Pues vienen más... Y siempre estamos... Digamos este... En trabajo... Pues siempre estamos... Trabajando con nosotros mismos... Es un proceso de conversión... Lento... Este... Pero... Muy bonito... Que estamos viviendo... Mi familia y yo... No nada más yo... Mis hijos y todo... Porque ahora mis hijos... Conocen de Dios... Este... Vamos a la iglesia... Y... Disfrutamos... Disfrutamos... Al menos yo... Disfruto mucho... Las homilías... Y... Pues más que nada... La presencia de Dios en mi casa... Se ha hecho notar demasiado... Demasiado... Mis hijos... Tienen una fe muy grande en Él... Y es algo que yo... Admiro mucho... Y lo doy gracias a Él... Porque yo sé... Que pase lo que pase... Mientras ellos tengan la fe... No... Todo va a estar bien... Porque aunque pasen batallas... Y aunque pasen momentos difíciles... Mientras ellos... No dejen su fe... Pueden con lo que sea... Porque Dios está con nosotros... Pues hermanita... Jessica... Quiero darle gracias... Gracias por haber abierto su corazón... Y pues poder contarnos este testimonio... Muy edificante hermana... Gracias por... Por este momento que se ha tomado hermanita... No... Gracias a ustedes... Al contrario... Bueno... Pues muchísimas gracias mi hermana... Este testimonio creo que les va a servir... A muchísimas personas... Especialmente a aquellas mujeres... Que se sienten culpables... ¿Verdad? Se sienten... Sí... Deprimidas... ¿Cierto hermana? Sí... Y sí... Algo último que yo quisiera agregarle... Es este... Si me permite... El Santo Rosario... Yo había escuchado muchas veces... Del Santo Rosario... Y yo era muy incrédula... Y eso se los digo... De todo corazón... Y no me da pena decirlo... Muchas veces negué a María... Muchas veces dije... No es madre de Dios... Muchas veces dije... ¿Cómo le voy a quitar la... ¿Cómo le voy a quitar la importancia de Dios? ¿Cómo le voy a quitar la importancia... Si no hay nadie más que Él? Porque yo me dejaba llevar por ideas... Que había escuchado... ¿No? Que ni yo había investigado... Ni nada sin conocer... No... María tiene un lugar... Muy importante en mi corazón... Y en mi familia... A María la veneramos... María es nuestra intercesora... Y sí... Nosotros podemos ir directamente con Dios... Pero... ¿Qué daño nos hace tener la ayuda de María? Y yo... Sí les quiero recomendar... Y a muchas personas... Si no han tenido la oportunidad... De hacer un rosario... A veces yo lo hago incluso... Bueno... Trato de hacerlo en mi momento de paz... Y todo... Pero a veces... Lo he hecho incluso manejando... Cuando tengo que manejarle... Me agarro ese momento... Estoy sola en mi carro... Y yo aprovecho... Y... Me ha traído... El rosario... Me ha traído muchas... Muchos momentos... Claves en mi vida... Ha estado conmigo... En esos momentos claves... Yo sé que María... No ha dejado de interceder... Por... Por mi familia... Y por mí... Y por muchas personas... Entonces... Yo sí les recomiendo... Si ustedes quieren tomar el consejo... ¿Verdad? Y respeto la... La... La opinión de... Todas las personas... Yo no estoy aquí para decirles... Creen esto... Y no creas en esto... Yo les estoy diciendo... Mi testimonio... Lo que yo viví... Yo lo viví en carne propia... Y Dios... Ha hecho esos milagros... En mi vida... Y Jesús... Ha hecho esos milagros... En mi vida... Porque yo creo en Dios Padre... Dios Hijo... Dios Espíritu Santo... Y yo sé que ella es la Madre de Dios... Entonces... Les digo... A veces nos cerramos mucho a ideas... Porque escuchamos compañeros... Escuchamos familiares... Que hablan mal... Hay que investigar poquito... Hay que escuchar... Y si tenemos dudas... Hay que... Decirlas... Está... Están las Sagradas Escrituras... Hay que leer un poquito más... Y nada... Eso sí les puedo decir... El Santo Rosario... A veces no lo sabemos... Pero... Aunque sea... Una... Digamos... Una docena... Algo así... Se empieza con poquito... Pero créanme... Es... Un arma muy poderosa... Amén... Pues muchísimas gracias... Mi hermanita Jessica... Gracias por este precioso testimonio... Mis queridos hermanos... Hemos escuchado un testimonio sorprendente... Que estoy seguro que... Va a ser de mucha bendición... Para muchas... Muchas personas... Por favor... Compártelo... Y suscríbete al canal... Gracias por estar con nosotros... Y nos vemos en el próximo testimonio... Bendiciones hermanos... ¡Suscríbete al canal!